Horacio Duarte es el creador del concepto de la batalla maestra, una definición que él mismo asegura se sigue construyendo, pero de momento se ha convertido en el lema que usa Morena y sus integrantes para reunir apoyos y simpatías para las elecciones a la gubernatura del Estado de México el próximo año. Horacio Duarte Olivares parece ser que será el encargado de coordinar los trabajos y la campaña de Delfina Gómez, quien en su momento se convertirá en la banderada de su partido que intentará implementar la llamada Cuarta Transformación. Pero, ¿por qué se le encargó esta responsabilidad a este personaje? Horacio Duarte es un experimentado estratega político que ha pertenecido toda su carrera a corrientes de izquierda. Fundó el PRD en el municipio de Texcoco, del cual también fue presidente municipal del 2000 al 2003. Si bien ha ostentado diferentes cargos políticos como diputado local y federal o recientemente como director de la Agencia Nacional de Aduanas, el trabajo de Eduardo Olivares se distingue por la defensa de los partidos y personajes de izquierda cercanos a él. El caso más importante fue en 2005, cuando se desempeñó como abogado del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en el proceso de desafuero que la Cámara de Diputados inició en su contra. Horacio Duarte formaba parte de la sección instructora del Congreso, la cual decidiría si la propuesta de quitarle el fuero a López Obrador pasaría pleno. Él fue el único que votó en contra de esa comisión. Luego, 360 diputados, principalmente del PRI y el PAN, decidieron desaforar al jefe de gobierno. A partir de ese momento, la relación con Andrés Manuel López Obrador se estrechó. Y Horacio Duarte ha dado la cara por él en más de una ocasión. Por ejemplo, en 2006, siendo representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral, Duarte impugnó las elecciones presidenciales, acusando de fraude a Felipe Calderón y Nojosa. El respaldo a López Obrador continuó en elecciones de 2012 y en las del 2018, cuando por fin alcanzó el triunfo. Pero a nivel local, también ha demostrado que sus mejores herramientas las tiene al momento de estar tras los personajes clave. Horacio Duarte junto a Eugenio Martínez fueron quienes invitaron por primera vez a participar en asuntos políticos a la actual senadora Delfina Gómez. En 2013, la apoyaron para que ganara la presidencia municipal de Texcoco, convirtiéndose Duarte en su secretario de gobierno. Para 2017, en la primera candidatura de Gómez Álvarez a la gubernatura, Horacio Duarte la apoyó desde la dirigencia estatal de Morena. Tras perder en el Edomex y alcanzar el triunfo en 2018 con López Obrador, Horacio Duarte regresó a la administración pública, primero en una subsecretaría del trabajo, a cargo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y luego al frente de la Agencia Nacional de Habanas. Esta vez Horacio Duarte vuelve al Estado de México para aportar toda su experiencia a un proceso electoral marcado por alianzas y cambios, en lo que él mismo denominó la batalla maestra.